antes de comenzar con el vídeo no olvide suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido no es desde ahora que se había estado hablando de un posible cambio de los yankees para el receptor gary sánchez para así mejorar la receptoría del equipo neoyorquino desde el 2018 el dominicano empezó a bajar su promedio de bateo aunque su poder se mantuvo intacto pero los rumores de otro rumbo no se saben pues es de cambio el cual muchos esperaban no se dio la pasada temporada y al parecer no será para el inicio de la próxima ya que los muros del bronx decidieron ofrecerle al que es que ya no un contrato para la próxima campaña del 2022 según le informó una fuente al periodista mar feisán y es que para este año en la agencia libre de mlb no hubo muchas opciones para la receptoría por lo que tampoco le dio muchas alternativas a los yankees sánchez quien cumplió 29 años de edad anteo para un promedio 204 con porcentaje de envasarse de 307 y es lo de 423 con 23 honrones y 54 impulsadas en 17 partidos a pesar de haber jugado menos por la participación frecuente de cael y gasioca una de las razones por la que quizás el dominicano no llegó a 30 honrones y remolcó más carrera otro detalle que hay que tener bien claro es que tampoco el dominicano tiene intenciones de desplazarse a la primera ni en ninguna otra posición según lo que dijo cuando fue entrevistado en la inauguración de una academia de béisbol de su compatriota edwin encarnación seguimos con el equipo y ahora lo que toca es mejorar para el año que viene todos los años hay que mejorar hay que ajustar lo negativo dijo sánchez no tuve una temporada buena bateando tengo que poner la bola más en un nuevo envasarme más yo lo que soy es cárcel no sé jugar otra posición así que seguiré como cárcel agregó gary qué te parece nos gustaría saber tu opinión así que dejar en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y ver like yo soy marfimureta y esto fue infantiles por hasta la próxima